El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Corea del Norte es una amenaza para el mundo civilizado y que Estados Unidos no tolerará que ese país amenace a sus vecinos. El mandatario se encuentra realizando una gira asiática que comenzó en Japón. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que se terminó el tiempo de mostrar paciencia estratégica con Corea del Norte. La era de la paciencia estratégica ha terminado. Algunos dijeron que mi retórica era muy dura, pero miren lo que ha pasado en los últimos 25 años con una retórica más débil, miren dónde estamos ahora. El mandatario ha advertido en varias ocasiones que su país podría considerar una intervención militar para detener el programa nuclear norcoreano. En Japón, primera escala de su gira por Asia, recibió el apoyo del primer ministro Jin So Abe. Japón respalda consistentemente la política del presidente Trump cuando dice que todas las opciones están sobre la mesa. Japón vio en los últimos meses cómo el régimen de Pyongyang lanzaba dos misiles que sobrevolaron su territorio. El viaje de Trump por Asia es el más largo que ha efectuado un mandatario estadounidense en 25 años.